Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Hemos logrado vivir un poquito más en armonía Hemos logrado un poquito más estar ahí sin tanta discusión Sin tanta impaciencia Qué lindo, cómo se nota el cambio hermanito Cómo se nota la manera de vivir diferente Cuando estamos en este caminar En este proceso Bueno, y veamos, seguimos con Romanos En Romanos 12, 17 Que el Espíritu Santo nos vaya ayudando Porque realmente, de repente nos tira las orejitas Y tenemos que ver qué es lo que nos va diciendo Romanos 12, 17 No le vuelvan mal por mal Procuren ganarse en el aprecio de todos los hombres Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa Para vivir en paz con todos Palabra de Dios Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa De nosotros Que el otro no quiere Bueno, el otro no Ah, no, para qué Si el otro no me saluda ¿Para qué lo voy a saludar yo? No, hermanito Lo saludamos Y si el otro no me quiere saludar Ya es problema de él Ya Pero tú, hermanito Aquí No devolvamos mal por mal En mi tiempo Yo muchas veces También lo hacíamos Decíamos Apuñete, puñete Y medio ¿Qué significaba? Que si me hacían un daño Yo hacía ese daño Y otro daño Y ahí hoy quedábamos súper contentos El mundo hoy te aplaudía Y el Señor dice No Al que te hace daño Vamos Devuélvele Ah, con un bien Ama a tu enemigo Que se note la diferencia De los que seguimos Al Señor a los que no lo siguen Entonces ¿Cómo voy a amar a mi enemigo Que me ha hecho daño? Son diferentes amores, hermano Yo amo a mis hijos Yo amo a mi esposo Yo amo a mi amigo Yo amo a mis sobrinos Yo amo a mis hijas Yo amo a mi comunidad Diferentes amores Ya Y el amor a los enemigos también ¿Qué significa? Que cuando Nos han hecho daño Yo le haga un bien Que si al que me ha hecho Tanto, tanto mal Yo lo veo O sé Que necesita algo Y que yo se lo puedo dar Uy, a lo mejor anónimamente Le digo Mira, ayuda a esta persona Mira Y si no, voy yo Pero con amor Ya Le pregunto al Señor Primero Vamos Señor Sí, vamos Y el Señor Tú y el Señor Acompáñame Lléname de tu amor Para que yo pueda llevar amor Eso Así que Hoy día Trabajemos En que En que tratemos De devolver El mal Conumbia Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video